El Partido Popular Provincial ha enviado un comunicado en el que dice que, a pesar de que el único cargo público elegido entre los 22 alumnos en el taller de empleo CEDES de Segorbe, que tan buenos resultados se está dando en el alto palancia, es Manuel L.M., concejal en activo del Partido Socialista en Castelnovo. El diputado socialista Miguel Ángel Guillén está indagando y falseando datos sobre los alumnos del taller de empleo que no piensan como él. Ha acusado falsamente a Patricia, PC militante del Partido Popular, de incumplir los requisitos de acceso al taller de empleo por no tener dos años de antigüedad en el desempleo y no acreditar riesgo de exclusión social. La exigencia de dos años de antigüedad no existe. Es una invención del señor Guillén, que como supuesto funcionario de este mismo departamento debería conocer. Así, la orden 16.2013, de 25 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, que regula los talleres de empleo, dice en su artículo 5.2, destinatarios desempleados de larga duración con 25 años o más, en situación de riesgo de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de las administraciones. Por tanto, a ningún alumno de ningún taller de empleo de toda la comunidad valenciana se le exigió el inexistente requisito de los dos años de antigüedad en el desempleo. Tampoco era requisito exigible en la expedición del certificado de exclusión social estar dos años en desempleo, pues había hasta ocho maneras distintas de hacerlo y esta era solo una de ellas. Al igual que la totalidad de alumnos y el centenar de candidatos, Patricia PC tiene debidamente acreditada su condición de estar en riesgo de exclusión social, al estar desempleada y además tener renta inferior al IPREN, tal y como se adjunta en la declaración de la renta que aporta, donde figura una base imponible de cero euros. Ella no tiene nada que esconder y por eso la publica, pero no debe ser a costa de que el señor Guillén, quien se meta en su intimidad para desacreditarla según fuentes del Partido Popular. Indagar en la vida privada sobre petición de una licencia de obra o creación a posteriori de una sociedad es inmiscuirse en un ámbito particular que todo el mundo tiene derecho a preservar y se sorprendería de las peculiaridades de ambas acciones, pero a nadie, salvo a los interesados, atañe conocer. El señor Guillén, en lugar de fiscalizar las vidas privadas de los alumnos, según el Partido Popular, debería explicar cómo obtuvo los números de teléfono particulares de los alumnos no seleccionados para convocarles a la sede del Partido Socialista de Segorbe el pasado 18 de junio a las 7 de la tarde. Entiende el Partido Popular que es difícil saber lo que es estar en riesgo de exclusión por un matrimonio que llegó a tener hasta 7 ingresos públicos en sus cuentas corrientes en calidad de concejales, diputados, profesores y funcionario. En breve, el Partido Popular interpondrá demanda contra él en los juzgados de Segorbe por calumnias e injurias. Aerear que un militante popular entró en un taller de empleo por riesgo de exclusión y denunciar supuestas irregularidades merece ser explicado ante un tribunal y por eso el señor Guillén va a ser demandado. Según el Partido Popular, como Guillén no puede demostrar lo que pretende porque se ha actuado con el máximo rigor difama a ver si queda algo entre los técnicos, los políticos o los alumnos. Verá que piensa de todo esto la Agencia Española de Protección de Datos y los Tribunales. El ciudadano no puede verse privado de su derecho a la intimidad solo porque los políticos quieran salir en prensa. El señor Guillén, según el Partido Popular, ha ideado a Bombo, Platillo y Pandereta que una persona concreta entró en un taller de empleo por riesgo de exclusión. Esa información la obtuvo como político y es un dato de carácter personal e íntimo que pertenece a la esfera de las personas. A nadie le importa si un militante de un partido está o no en riesgo de exclusión salvo a él mismo. Según el Partido Popular, Guillén lleva intentando acceder a la información de cómo y por qué obtuvo la declaración de riesgo de exclusión cada alumno del taller de empleo que no piensa como él. Ha pedido ver 13 de los 22 expedientes con la única finalidad de vulnerar sus intimidades y publicarlas en prensa alegando que se compromete a guardar el deber de sigilo. Gracias. Gracias.